¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Wey PRTV Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí Acompañándome en otro segmento más A las reacciones de videos musicales En este segmento señores vamos a estar reaccionando Nada más y nada menos que el nuevo tema De Prechol Prechol estrenó su nuevo tema Privity Privity en español Privity en inglés o yo creo que es un disparate Pero nada, anyway, Privity Con nada más y nada menos que este artista de nuevo talento Que salió de la nada, no sé de dónde Claren, Claren Y este artista Salió de la nada Todo el mundo ha grabado con él Ya tiene par de featuring en las costillas Y como que ha cogido un auge de repente De la nada, ok, Claren Vamos a ver quién es Claren porque esta es mi primera vez Que voy a reaccionar a él, yo sé que tiene par de temas Ya tiene par de featuring pero no me había llamado la atención Así que voy a aprovechar este temita Con Prechol para ver qué calibre Trae, así que vamos a darle señores Prechol con Claren en Privity Vamos a reaccionar Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Activen esa campanita para futuros contenidos Ustedes saben que eso es así de sencillo, ok Vamos a darle, vamos a ver qué nos trae Claren, específicamente Claren En este tema en combinación con Prechol Prechol, let's get it ¿Qué pasó, Bifi? Rey de la rata Los polos de los siris Hoy me turbó Yo tengo un par de perros mordidas Enamorado y yo no quería Tiene la suya y yo la mía Hoy se va a caer si perseguía Todas las tramas están tramando Yo soy el líder, yo lo mando Como el cárter, yo soy santo Prechol, prechol, prechol Eh, no soy santo Prechol, 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 prechol Ok, lo único que entendí Fue prechol, prechol, prechol Déjame ver si le puedo dar un poquito más de De oído al tema Para cachar la vuelta Pero hasta el momento No sé quién era ese que estaba cantando Yo no sé si era Prechol o era Claren De verdad que no te sé decir Ni quién era el que estaba cantando Porque se escuchaba la voz como que bien Como que bien reservada Ok, ese es Prechol Pero por qué Prechol tiene ese Como ese cambio de voz repentino ¿A qué se debe? No sé que nunca han sabido darle Pa' que lo recuerde Yo le di trato de princesa La envuelve Mi nombre de antes se oye Te mando a hacerla vivir Movil culo pa' que te recuerde Que tú quieres la azul o la verde Tú sí sabes, tú siempre muertes El valer de las barras es pretender Te siento el esquema Oponente va sin vida Mis putas tan crecidas El placón hasta de día Ese estilo de ritmo Ese movimiento de esa gente De los money way Uno puede kikiar bien cabrón Con esos temas ¿Entiendes? Te da esa vibra De que ok Aquí estoy ¿Entiendes? Haciendo presencia Tiene una voz que no he esperado Pero el delivery que tiene No sé No sé Me la bicha un poco fina Me la chingo en la cocina Tengo un bici en codeína Y a verte venir encima Te pones más rica si un bandido te enamora Tengo 20 peininas Mandó con dos pistolas No creen en sentimientos Ni por qué subele llora Dicen que ya factura Solo quieren bichibola Baby no te complique Vamos a mudarte a Bricker Dile que no ronque Que no es calle Que se ubique Que eso Este Ok Voy a dejarlo para lo último Para dar mi humilde opinión Sobre Claren Y bien sincera Todo lo ronca por re Nos vio frente y tiro un pique Tu receta está mala cabrón No 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 Para darle a mi princesa Pero me fui Primití, primití, primití Primití, primití, primití Ok, ok Ok, este... Me sorprendió mucho el cambio De voz de Precher Porque lo he escuchado en diferentes temas Y de verdad que al principio como que me sorprendió Bastante el cambio de voz Tengo que decir Que el tema, obviamente Este estilo de tema Que lo conocemos como lo que es El movimiento Money Way Que se puede también conocer como el Drill A ellos les pega Muy bien, ese tipo de movimiento Les pega, van a acorde Con el delivery de ellos, con las voces De ellos, con el movimiento de ellos La vestimenta, lo que quieren Presentar a la audiencia Obviamente Con Precher no tengo ningún tipo De problemas, lo único malo que tengo que Y no es malo, es como una crítica constructiva De que me sorprendió mucho el cambio de voz Que va a acorde con el tema Porque al escuchar el ritmo Cuando está haciendo el coro Que lo que se escuchan son las manos Esa parte de ahí se escucha bien pegajosa Y uno puede quiquear con eso Fuera de lo normal El chanteo quedó bien El chanteo quedó súper bien Y obviamente la vestimenta que utilizó Pues es algo, ¿verdad? Calle, callejero ¿Entiendes? Es una vestimenta fina Y no tan solo fino Sino que es algo normal Que uno puede utilizar Cualquier persona puede utilizar Ese tipo de vestimenta Una camisilla Pone ese par de cadenas ¿Me entiendes? Algo fino Para presentar lo que es El movimiento Moneyway Con Claren Es la primera vez que reaccionó a él Y en verdad No me gustó La forma del delivery Y no es que no tenga letra Es que la forma del delivery No sé si es que es en este tema Que no, como que no le caché la vuelta Más la voz Es como que un poco chillona No tanto como la de ese dobleta Pero es un poquito chillona Y esa Esa manera como que de chantial Ese delivery Me acordó mucho de ese dobleta Y pues Para mí que es el mismo tema Que lo lleva a eso Lo llevo a eso Tengo que Voy a tener que seguir dándole Como más espacio Para ver Cómo yo puedo tratar De cacharle la vuelta al chamaco Porque ya tiene Fal de featuring ¿Verdad? Tiene fal de tema Y no cualquier artista Va a grabar con un artista nuevo Si no la tuviera La tiene que tener Así que Ese es mi humilde opinión Señora Así que Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like, comento y compártelo Si te gustó Déjalo Si no te gustó También déjalo ahí Que yo los voy a estar leyendo Como de costumbre Señores Mi nombre es Weypr Y este fue mi ¿Verdad? Mi humilde opinión Y mi humilde reacción ¿Verdad? A Privity De Prechor y Claren ¿Ok? Así que Voy a tener que seguir viendo Viendo un poquito más de Claren Para tratar de cogerle la vuelta A Prechor no Prechor ya Ya pasamos esa página Y sabemos que la tiene prendida Así que Vamos para encima señores Yo creo que no hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévate La ¡Ah!